Señoras y señores, está con nosotros Diego de Babasónicos. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, contento, esperando ya la salida del nuevo disco Discutible, el 12 de octubre. La era Discutible, Babasónicos comienza en una semana. Oye, cuéntanos todo sobre ese disco, porque ya estamos ansiosos. Y tuvimos que, como, no sé, ayornarnos a la época, hacía desde romanticísmico, nosotros no estábamos sacando un disco con música original, habíamos sacado durante estos 5 años Impuesto de Fade, Repuesto de Fade, lo tocamos en toda la República de México y en casi todo el continente americano, y cuando volvimos a hacer un disco nuevo nos encontramos que nosotros habíamos cambiado mucho, y también el mundo de la comunicación había cambiado mucho, viste que la televisión ya los niños no la ven, casi Instagram no existía hace 5 años, la forma de, inclusive, ligar citas o parejas cambió, ya no hay que salir a un bar sino que tenés que tener una aplicación para hacerlo, y creemos que todo el mundo de la comunicación, del arte o el entretenimiento también cambió, la forma en la que salen las bandas al ruedo, las formas en las que se publicitan las cosas, entonces decidimos cambiar nosotros también mucho la manera de hacer el disco. Compusimos de manera diferente, producimos de manera diferente, inclusive instrumentamos de manera diferente uno de los resultados más visibles del cambio es la pregunta, el simple que salió hace un mes y bueno, y hace un montón que ya tiene su propio video con imagen diferente también Imagen diferente, pero el mismo concepto, ese mismo toque que tiene Babasónicos Sí, como que nosotros logramos hacer eso, como cambiar la banda, siendo los mismos integrantes y transformarnos en una banda nueva, porque nos parece que, la verdad que una cosa es hacer entretenimiento y otra es hacer arte. El arte tiene que pertenecer a una época, tiene que hablar y transmitir una idea, tiene que ser perdurable mediante el tiempo, y creemos que el entretenimiento es válido, pero bueno, es más perecedero y cuando pasa el tiempo pasa de moda y si vos te fijás, nuestros discos están siempre como hablando de una época en la que fue hecho por eso no pierden vigencia y se siguen fabricando o se siguen escuchando y no es algo fácil de hacer, es muy difícil, gran parte de que los discos sean así es que Adrián es un letrista que trabaja mucho sobre lo nuevo y las cosas nuevas que quiere comunicar y creo que cuando salga discutible se van a dar cuenta que, como así lo hace la pregunta que interpela mucho la humanidad, la forma en la que estamos yendo rápidamente hacia una robotización y una impersonalización de todas las relaciones, sucede, y es algo que en algún punto como que no encontrábamos nadie que lo esté diciendo, como que la música se puso a veces bailable y divertida, pero nadie se está preguntando nada, igual nosotros, si vos nos conocés nuestros discos hablan de todo, también tenemos, es un disco para disfrutar, pero sí transmite algunas ideas y preguntas y cuestionamientos que está bueno, está bueno hacerlos Eso a toda la gente que hemos escuchado tu música, yo creo que ese es el sello de Babasónicos próximamente van a estar en México Sí, tenemos la suerte, bueno primero vamos a ir en noviembre a hacer algunas comunicaciones de prensa y bueno, ya ver cómo va el disco y luego el 9 de diciembre tenemos el Pepsi Center en Ciudad de México y estamos súper contentos porque es un muy lindo lugar para tocar y ya el 2019, claro, tendremos la gira nacional en todo lo que podamos en la República Mexicana así como en la República Argentina y los países que siempre visitamos Y seguirán promocionando la pregunta, que es ahorita el sencillo que están lanzando, que tienen al aire Sí, seguramente sí, es el tema que por ahora estamos tocando también en vivo llevar el disco en vivo nos requiere un esfuerzo también superior porque no fue un disco compuesto como componíamos nosotros tradicionalmente que uno se sienta en el ensayo, muestra su canción con la guitarra y de ahí los demás las van instrumentando y las van como dando un estilo o dándole una forma sino que ahora es casi como que hace el rap empezábamos a ver esto desde un ritmo, desde una base o un pedacito de bajo o algún look de alguna cosa y ahí empezábamos a armar la canción en torno a eso y muchas veces nos encontramos con vistas como en callejones sin salida donde ya habíamos llegado a un punto donde la música era tan diferente a nosotros que tuvimos que volver para atrás, volver para adelante pero creo que en el indiscutible que sale era el 12 de octubre se va a notar mucho la diferencia de cómo la banda logró progresar sin perder el sello propio Yo te quiero preguntar porque ahorita la gente que nos está escuchando dirá oye, ¿cómo diferenciarse? digo, a pesar de que son una gran agrupación exitosa en Babasónicos hay tres Diegos ¿cómo cada uno se diferencia a la hora de tener estas entrevistas? a la hora de que la gente percibe su talento a través del disco y es como, viste que el 50% de la banda son los Diegos que es algo muy tradicional a la carrera argentina porque imagínate que casi todos tenemos bueno, Diego Maradona es 10 años más grande que nosotros o 12 creo, pero no mucho más y ser un hombre que estuvo muy de moda pero bueno, yo soy el que soy Diego Tuñón es el tecladista y a Diego Castellano entre las cosas le decimos panza el panza oye, qué padre oye, yo te quiero que le digas un mensaje a todos los chavos que nos están escuchando a toda la gente que le gusta esto que los admiran, que les encanta su música ¿qué les dirías? primero que no intenten dedicarse a esto es una vida muy sacrificada yo empecé a hacerlo para no trabajar y trabajo más que mis amigos lo que descubro es que con el tiempo y todo es que el arte requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación y es como para lograr destacarse y hacer algo diferente hay como que primero haber escuchado casi todo lo que existe ser como un apasionado de la búsqueda y ser muy curioso y tratar de de poner el sello propio encontrando mayormente las diferencias no en la copia sino en el error cuando uno hace algo nunca lo puede hacer igual otra persona y cuando descubre esos errores y trata de enmendarlos es cuando pierde la personalidad creo que el resaltar los errores de cada uno hace que la diferencia sea más notoria y la personalidad sea más más absoluta y creo que los errores de cada uno y los fracasos de cada uno hace que la que la carrera y la y la personalidad artística sea más destacada pues ahí está te agradezco muchísimo Diego esta entrevista y pues los vemos aquí en México y muchísimas gracias y espero verlos pronto y por favor si tienen la oportunidad de ver a Bavazónicos en directo no se lo pierdan porque no es una banda normal gracias gracias